En otros temas, la directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, el IMUG, Anabel Pulido López, reconoció que el mayor porcentaje de muertes violentas de mujeres en Guanajuato son perpetrados estos crímenes por las parejas sentimentales de las mujeres, lo que convierte a este tipo de asesinatos concretamente en feminicidios. La funcionaria comentó que de acuerdo al banco de datos que maneja la Procuraduría de Justicia del Estado, el mayor número de asesinatos de mujeres derivan de violencia familiar, del entorno donde viven las víctimas. Esto contradice algunas versiones como las manejadas por el Procurador Carlos Samarripa y también por el Gobernador del Estado en algún momento dado y por el Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García, de que había más muertes de mujeres porque había vinculación de estas víctimas con el crimen organizado. Anabel Pulido, la directora del IMUG, apuntó que el incremento de asesinatos se debe a que las mujeres están... Más bien, Anabel Pulido contradijo esta tesis del Procurador Samarripa. Se comprometió a enviar los datos actualizados del primer semestre del año de violencia feminicida a través del área de comunicación social de su dependencia. En el portal oficial de la Procuraduría siguen las estadísticas actualizadas apenas a diciembre de 2015, a pesar de que el reglamento establece que cada seis meses se debe dar la actualización de este portal de información sobre víctimas de violencia. Vamos a escuchar lo que dijo ayer la directora del IMUG, Anabel Pulido. Bueno, nosotros, digo, es una situación que estamos observando. La muerte de mujeres, pues bueno, es una situación que nos conlleva y nos obliga a estar trabajando en este tema, sobre todo en acciones de prevención. También es cierto que en estos momentos nosotros debemos atender a cuáles son las características en donde se presentan estas situaciones de homicidio. Si nosotros atendemos a la información que tenemos en el banco de datos y que nos tenemos también en nuestros diagnósticos, nuevamente sigue en un mayor porcentaje o el mayor porcentaje se da la violencia familiar. Es decir, tenemos todavía la violencia dentro de las casas, tenemos la violencia dentro de las familias, pero también en estos años se ha incrementado la proporción de muertes de mujeres que se dan y por algunas situaciones que tienen relación con delincuencia organizada o con actividades de índole ilícito.